¡Opa CreeperStyle! ¡CreeperStyle! Me despierto en un mundo lleno de cubos Todo está pixelado y tengo muñones en los brazos Intento no ser rudo pero que mierda de gráficos Voy a darle al TF4 Pero espérate, a lo mejor hay algo más que hacer Espérate, esa gol parece calabra Así que espérate, con esto me puedo hacer casa Así que espérate, voy a hacerme un T Construyendo y terminando mi casa ¡Ey! Mi creación ¡Ey! Y de repente escucho algo y me giro ¡Ey! Es un gripe Y va a explotar y levantarlo todo ¡Mierda! Opa Gripper Style Hey Sexy Gripper Opa Gripper Style Hey Sexy Gripper Pero ¿qué ha pasado? He perdido mis objetos, me cago en este juego, me están poniendo de los nervios Me lo estaba pasando bien hasta que llegó el creeper, voy a darle al TF4 Pero espérate, a lo mejor hay algo más que hacer, espérate, este pico parece que pica piedra Así que espérate, voy a hacer una casa que aguanta, así que espérate, voy a hacerme un té Construyendo, esta vez con piedra, aguantada, espero que sí, y otra vez, escucho algo y me giro Y sin creeper, vuelve para intentar romperlo todo Mierda Opa Creeper Style Creeper Style Opa Creeper Style Creeper Style Ey sexy creeper Opa Creeper Style Ey sexy creeper Mira, mira, paso de todo, paso, paso, paso de jugar a esta mierda, tío O sea que, prefiero jugar al Hello Kitty Online, o sea que, quita, fuera, fuera No, 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 en serio, ¿qué? ¿Ahora que tengo que destruirme una casa de obsidiado o qué? Paso, 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 o sea, espérate, aquí viene el estudio donde está Bebezpo, paso, paso, hago, bajo, paso, paso, paso I just Here inner ... Bebezioso... ¡Gracias!